La jornada de la victoria de Girón en su 62 aniversario, junto a la declaración del carácter socialista de la revolución, fue inspiración para el acto de reconocimiento a trabajadores y cuadros del partido. Son hombres y mujeres que desde su servicio en el órgano rector de la sociedad defienden la revolución. Por acuerdo del buro político, desde 1983 se entregan certificados a quienes tienen una ininterrumpida labor desde 5 hasta 50 años. Ramona Ramírez, en nombre de los homenajeados, aseguró ese orgullo y compromiso para dar por gran mal o mejor. La primera secretaria del partido en la provincia, al intervenir, refirió. Y estar en momentos difíciles cuando muchos han claudicado, cuando muchos han renunciado, cuando muchos han preferido salirse antes de seguir enfrentando los difíciles momentos que hoy estamos, de verdad, que los cubanos pasando. Y vemos la cantidad de compañeros que siguen aquí unos con otros compartiendo codo a codo ahí en cada momento, en cada espacio. Sabemos el combate que hay contra el propio Partido Comunista de Cuba, la agresividad del grupo de acciones y palabras contra los que trabajan y las propias instituciones, y seguir firme. Actividades como estas se realizan en todos los municipios de Granma, llegando en la provincia a 29 cuadros y 84 trabajadores, todos con un denominador común, servicio y lealtad al partido. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.